Recibieron el kit de útiles escolares para nivel de educación primaria y secundaria. Ellos no tienen que incurrir en gastos. Las personas privadas de libertad pueden continuar sus estudios de primaria y secundaria obteniendo su título como bachiller y esto está ocurriendo en los centros penitenciarios. Demostrando alegría, entusiasmo y muchas ganas de continuar con su proceso de aprendizaje privado de libertad de diferentes centros penitenciarios han inaugurado el año escolar 2020 contando con la presencia de representantes de la Secretaría de Educación, entre otros. Entornando las sagradas notas del Himno Nacional de Honduras, los alumnos precisamente en los niveles de educación primaria y secundaria iniciaron los actos de inauguración en los cuales también se desentregó su respectivo kit de estudio según el nivel en el que estudia. En buena hora, para los privados de libertad, pues este es un proceso de reinsección a la sociedad.